M. Madrecita carela mía A. Ángel de amor que vive junto a mí D. Dariva de dicha carela mía triste N. Refugio de amor que me arruyas hasta ti E. Encanto a Dios en mi asistir N. Mi mamita hermosa gracia por sembrar amor en mi corazón Y impregnaste amor en mi vida A. Ángel de bondad que eres todo para mí M. Madrecita carela mía que Dios te bendiga